El siguiente corresponde a un control de ácido base de química medicinal 1 en el cual tenemos el siguiente fármaco que corresponde a, dice acá, un fármaco para el tratamiento de la hipertensión arterial estamos hablando del fármaco Losartan en este caso en particular dice, se sabe que el pk su A de la molécula es 5,5 responde a verdadero y falso está dado entonces el valor de pk su A significativo de la estructura si hubiese más de un pk su A, más de un grupo ionizable a pH fisiológico dicho valor sería dado para poder responder las preguntas el valor significativo que tenemos acá tenemos entonces que asociarlo a algún grupo funcional presente en la molécula tenemos por una parte un alcohol alquílico por lo tanto su pk su A es 16 tenemos que el anillo imidazol el anillo imidazol tiene un pk su A de 7 cuando está solo o conectado solamente a grupos dadores electrónicos pero aquí hay un átomo de cloro que le va a restar significativamente basicidad por el fuerte efecto electroatractor que este ejerce el cloro, recordemos, es el segundo átomo más electronegativo de la tabla periódica con un valor de 3,5 eso no es menor por cuanto le está quitando directamente basicidad al anillo imidazol y en especial al nitrógeno que es el más básico dentro de la estructura que es el nitrógeno de tipo pi este es el nitrógeno pi el de acá es el nitrógeno tau el nitrógeno tau tiene en resonancia su par electrónico contribuyendo al incremento de densidad de carga sobre el nitrógeno pi pero la basicidad de este sistema se ve mermada por la presencia del átomo de cloro tanto así que no se reporta ni siquiera un valor de pkzA para este grupo porque no es básico ya deja de serlo al tener este fuerte electroatractor directamente conectado a él ¿qué nos queda? bueno, después hay un sistema bifenilo y este anillo de acá entonces aquí mucho cuidado porque este es uno de los isósteros más exóticos de la química medicinal en que el tetrasol actúa como un ácido tiene un pkzA de 5 para la liberación del protón que acabo de señalar ese protón es tan ácido como el protón de un ácido carboxílico y eso se debe a que este protón tiene un enlace de baja energía por el potente efecto electroatractor de los cuatro átomos de nitrógenos que dicho sea de paso integran un anillo aromático como lo es el tetrasol así que esto es equivalente este tetrasol isostéricamente hablando es equivalente a tener aquí en esta posición un ácido en resumen nuestra molécula es del tipo HA y se va a disociar liberando el protón como H más más A menos esto es importante tenerlo en cuenta para la aplicación de la ecuación de Henderson cuando haya que calcular algún porcentaje de ionización es un fármaco por lo tanto de tipo ácido dice primera verdadero y falso primera afirmación el compuesto presenta un comportamiento como ácido ok correcto dice por lo que pH 7 liberará un protón quedando cargado negativamente así es una vez que libera el protón vamos a tener que el tetrasol va a quedar de esta manera N4 la C doble la C doble y este nitrógeno al liberar el protón quedó negativo y esa carga negativa está deslocalizada por resonancia dentro del sistema aromático tetrasólico ese par electrónico puede comenzar a deslocalizarse por resonancia para un lado para el otro da igual la carga negativa está deslocalizada en los 5 átomos del sistema aromático así que la afirmación es verdadera segundo el compuesto presenta dos protones ácidos el protón del alcohol y el protón C el protón C es precisamente el protón del tetrasol y efectivamente es ácido tiene un pk suave de 5 pero un alcohol tiene un pk suave de 16 no se va a disociar a pH fisiológico así que no eso va a estar neutro a pH fisiológico recordemos que nuestro enfoque es el enfoque medicinal bueno tercero dado la presencia de dos bencenos se refiere a estos dos anillos de acá el sistema bifenilo una cadena butil la cadena conectada al imidazol y un átomo de cloro la molécula será de elevada a lipofilia ciertamente lo será tiene una gran cantidad de átomos de carbono los halógenos grandes como cloro, gromo y yodo también aportan lipofilia así que esto es correcto cuatro la porción más básica de la molécula es el anillo de tetrasol dado su alto grado de nitrogenación esta era la parte complicada o engañosa de este control había que recordar que el tetrasol no es una base es un ácido por lo tanto no es la parte más básica esta es la parte ácida de la molécula y conceptualmente esto es un isóstero de ácido carboxílico por lo tanto no esta no es la parte más básica es la parte más ácida corresponde a la pregunta cuatro sería falsa ahí dice la porción más básica de la molécula no es la porción más ácida o ácida por excelencia cinco el átomo de cloro podría protonarse por un costado dado que se polariza radialmente ¿cuándo hemos visto que un cloro sea un átomo básico dentro de un fármaco? nunca un cloro u otro halógeno no se protonan no son bases no son nitrógenos y aquí hay un distractor dice dado que se polariza radialmente bueno eso es verdad la polarización radial el átomo de cloro recordar que ese cloro está conectado ahí al resto de la molécula efectivamente experimenta una polarización radial en que los electrones se vienen como hacia el costado de la molécula y queda en el extremo acá una calva electropositiva el sigma hole eso es delta más y radialmente el cloro tiene un delta menos la distribución electrónica en la superficie del átomo no es homogénea entonces radialmente o en un costado como dice acá claro uno tendría que pensar ah por ahí tal vez se puede conectar algo no no va a suceder esto este análisis este mapa de potencial electrostático molecular es el que nos permite entender por qué cloro bromo o yodo participan en puentes de halógeno a través del sigma hole pero esto no significa que el átomo sea una base así que la aseveración es falsa 6 los nitrógenos A y B son básicos y forman parte de un anillo pirazol a ver A y B acá están el nitrógeno pi y el nitrógeno tau del imidazol esto se llama imidazol no es un pirazol pirazol es cuando los dos nitrógenos están uno al lado del otro aquí están separados por un carbono entonces por ejemplo un pirazol sería dibujarlo de esta manera nitrógeno nitrógeno y ahora los enlaces dobles esto sería un pirazol nitrógeno conectado a nitrógeno también es un anillo aromático menos básico que un imidazol los nitrógenos están directamente conectados así que la alternativa es falsa esto no es un pirazol y también la basicidad ya vimos que era baja por la presencia del átomo de cloro conceptualmente si son básicos pero no forman parte de un anillo pirazol 7 si el anillo de los nitrógenos A y B o sea el imidazol no tuviese sustituyente si estuviese aislado tendría un pk su A de 7 o sea lo que se está preguntando acá es que pasa si uno tiene el imidazol solo sería así nitrógeno nitrógeno los enlaces dobles tenemos ahí un par electrónico este nitrógeno se llama tau este otro se llama pi el nitrógeno tau incorpora su par electrónico y por lo tanto contribuye a la basicidad del nitrógeno pi un imidazol solo efectivamente tiene un pk su A de 7 dicho sea de paso el protón está automérico en estos sistemas este protón del nitrógeno tau puede estar aquí o puede ser transferido al pi y se interconvierten como en el caso del aminoácido histidina por eso que la histidina es tan importante para procesos catalíticos porque la histidina puede actuar tanto como dador como aceptor de puentes de hidrógeno puede estar 50% protonada 50% de protonada dado que su pk su A es alrededor de 7 así que si es verdadero si tuviésemos el imidazol solo entonces el sistema tendría un pk su A de 7 afirmación verdadera 8 dice a pH 7 o superior la molécula estará completamente ionizada con carga neta negativa bueno ya sabemos que la molécula es del tipo HA sabemos que tiene un pk su A de alrededor de 5 porque el anillo tetrasol es hisóstero de ácido carboxílico y si estamos a pH 7 o sea estamos a un pH 2 unidades por sobre el pk su A HA va a liberar el protón y si efectivamente la molécula va a quedar con carga negativa porque al liberarse el protón vamos a tener el anión el tetrasol con carga menos 1 así que es verdadero luego a pH 3 o sea un pH ácido la molécula estará completamente protonada y con carga neta positiva a ver cuidado aquí hay dos partes en esta afirmación la molécula estará completamente protonada otra vez lo mismo nuestro pk su A es 5 y si estamos a pH 3 bueno si estamos a pH 3 tenemos que el pk su A es mayor por 2 unidades es que el pH 3 y por lo tanto la molécula no libera el protón y eso que significa que la molécula va a estar neutra no con carga neta positiva no se va a protonar ya vimos que el sistema básico entre comillas el imidazol con ese átomo de cloro no se va a protonar la molécula va a estar neutra pero no con carga neta positiva así que la afirmación sería falsa a pH 5.5 la molécula estará ionizada en un 50% a ver el valor de pk su A si volvemos para arriba estaba dado el valor exacto dice que el valor de pk su A es 5.5 y aquí tenemos que pasa a pH 5.5 cuando el pH es igual al pk su A efectivamente se tiene un 50% de ionización bueno ¿por qué eso es así? porque de la disociación HA liberando un protón para producir h más más A menos tenemos que la constante de acidez de este proceso es h más por A menos dividido por HA entonces si el pH es igual al pk su A aplicamos acá menos logaritmo tendríamos que pk su A pk su A es igual a pH menos logaritmo de A menos dividido por HA entonces si el pk su A es igual que el pH pk su A igual que el pH esto daría que A menos dividido por HA por las propiedades de logaritmos es igual a 10 elevado a 0 o sea 1 o sea la cantidad de A menos y de HA es 1 es A1 o sea 50% de ionización 50% va a estar ionizado 50% va a estar neutro la mitad con carga la mitad sin carga así que si ionización en un 50% verdadero dice a un valor de pH 1 el compuesto estará protonado en el sistema tetrasol pH 1 muy muy ácido en el estómago en el sistema tetrasol con carga neta negativa ya otra vez mucho cuidado acá si estamos a pH 1 eso significa que el tetrasol no va a liberar el protón el equilibrio de disociación va a estar reducido tenemos que esto está así nuestro sistema tetrasólico el tetrasol el protón que se va a liberar este equilibrio de liberación del protón se va a ver suprimido porque vamos a estar un pH super ácido el pk su a es 5,5 aquí tenemos un pH muy por debajo de 5,5 así que no va a liberar el protón permanece pero eso no implica de que el tetrasol se va a transformar fruto de eso en una base y va a captar un protón del medio quedando con carga negativa no el tetrasol es isóstero de ácido carboxílico no de bases así que la afirmación es falsa finalmente aquí yo no voy a hacer el cálculo ustedes lo pueden hacer y les puedo dejar el link de cómo calcular el grado de ionización de un fármaco pero son dos afirmaciones diametralmente opuestas una respecto de la otra por lo tanto una es verdadera y la otra es falsa y conceptualmente lo podemos hallar de manera fácil dice que a pH 10 el grado de disociación del compuesto será casi un 100% o sea dice que a pH 10 se disocia completamente bueno eso es precisamente lo que va a pasar tenemos este HA que va a liberar el protón y su pk su A es 5,5 si estamos a pH 10 estamos muy por sobre ya si tenemos un pH de 10 estamos muy por sobre el valor del pk su A o sea es un medio tan básico que todo el tetrasol libera el protón 100% de disociación o ionización que es lo mismo así que es verdadero y con el link para recordar el cálculo de el grado de disociación de un fármaco pueden calcular y efectivamente les va a dar este número 99.997 se puede calcular con ese grado de exactitud por lo tanto la siguiente afirmación que es diametralmente opuesta que dice que a pH 10 no va a haber prácticamente ionización o disociación son sinónimos disociación o ionización entonces la siguiente es falsa ya para terminar dice el compuesto presenta un grupo isóstero de ácido carboxílico en la estructura ciertamente ese grupo isóstero es el tetrasol no el imidazol y 15 la cadena alquílica butílica contribuye a reducir la basicidad de los nitrógenos A y B bueno aquí vamos a la estructura vamos a limpiar un poco a la imagen y tenemos que el sistema imidazol el sistema imidazol tiene aquí una cadena butílica que ejerce un efecto sobre el anillo imidazol de que tipo esta es una cadena de carbono sp3 por lo tanto es una cadena que ejerce un efecto dador electrónico por efecto inductivo tenemos entonces un efecto inductivo de la cadena que es despreciable y mucho menor que la fuerza electronegativa del átomo de cloro que le quita electrones al sistema entonces la cadena es dadora conceptualmente sería entonces una cadena un grupo de red que está incrementando la basicidad de los nitrógenos A y B ¿por qué efecto? nada más que por efecto inductivo la afirmación no dice nada si este efecto es mayor o menor que el cloro o si compensa o no lo que hace el cloro o el oxígeno que también podríamos decir que el oxígeno como es electronegativo también atrae electrones por efecto inductivo entonces tenemos un doble efecto acá atractor hacia afuera versus un efecto despreciable de parte de la cadena como dador electrónico pero el punto es que la afirmación decía esta cadena es una dadora o una tractora es una dadora y eso ¿qué va a hacer? conceptualmente hablando sobre una base sobre los nitrógenos básicos eso incrementa la basicidad por efecto inductivo que ese incremento sea despreciable o que no se logre apreciar debido al efecto de cloro y OH no es algo que se esté discutiendo en la afirmación entonces si vamos abajo para leerla de nuevo dice la cadena butílica contribuye a reducir la basicidad de los nitrógenos no contribuye a aumentar la basicidad no a reducirla por lo tanto la afirmación finalmente es falsa